Que se sienta, dale yomo pa' que se sienta Vamos a ver si esta bocina revienta Que se sienta, que se sienta Que se sienta, dale yomo pa' que se sienta Vamos a ver si esta bocina revienta Que se sienta, que se sienta Esta es men, recíntelo con men La chica por la calle está en lo que se conviene Dicen la motocicleta Si la plaqueta Tu aस Si la plaqueta Que yo con la comisionita va a pedir la pecha que se sienta Dale yo con patria, se sienta Dale yo con patria, se sienta Vamos a ver si esta cocina de hiena Si sienta, se sienta Dale yo con patria, se sienta Dale yo con patria, se sienta Vamos a ver si esta cocina de hiena Si sienta, se sienta Si sienta Si sienta Ahora entiendo, por eso te lo cuento a ti, estaba en tomar, yo no sabía ni crecer, me preguntaba, si yo no la quería comer, no era grande, ella hablaba diferente a mi, ahora entiendo, por eso te lo cuento a ti. Que yo la mando en la raya, vaya por donde ella, vaya que esta noche para ella se convierte en la más bella, que cuando yo por la pilla es mejor que ella no se niegue, porque la voz es mía, que me la llevo en caeta, que me juego la caeta, mira a mi no me importa, si con ninguna falta, vaya por donde vaya, yo por la mando en la raya, que la voz es mía y se sienta. Y la voz es mía que se sienta, y la voz es mía, 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 que se sienta. Y yo no sabía ni crecer, me preguntaba, si yo no la quería comer, no era grande, ella hablaba diferente a mi, ahora entiendo, por eso te lo cuento a ti, estaba en tomar. Yo no sabía ni qué hacer, me preguntaba Si yo me la quería conmigo, me paraba Ella lo va diferente a mí, ahora entiendo Por eso te lo cuento a ti Kid, poquito a poco te lo dividí Estamos con Star Music Nesty, la mente maestra Víctor, el nazi Creando conciencia a todos los que le di de comer Y me picaron la mano